Ni un tornillo se puede comprar en Guayaquil sin que te roben, déjame te cuento que ayer por la tarde sujetos asaltaron a todos los clientes de una ferretería, ocurrió en Colinas de la Alborada en Guayaquil. ¿Qué opinas al respecto de lo que está sucediendo en nuestro país? Dejamos aquí el video. Gracias por ver el video.